Juan Albañil Está cerrado, está sellado, es prohibido para ti, Juan Albañil Como es domingo Juan Albañil por la avenida, va de paseo mirando cuánto construyo Hoteles, condominios, cuánto lujo, y ahora como no hay socio, no puede entrar Juan Albañil, no puede entrar, no puede entrar Juan Albañil, hombre vecino, cuánto has soñado con la llamada igualdad Juan Albañil, pero dile a tus hijos que en el cemento no hay porvenir Como es domingo Juan Albañil por la avenida, pasa llorando mirando cuánto construyo Va lamentando la importancia insignificante, que el que trabaja tiene después que trabajo El que trabaja tiene después que trabajo Juan Albañil, no puede entrar En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, como el día de la igualdad Pero cuantos condominios, ese hombre va construyendo Y mañana en la misma puerta, de ahí mismo lo van huyendo, que sí, que sí En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, como el día de la igualdad Y en los andamios de la vida, con palaustres de maldad Fabricaremos algún día, la casa de la igualdad Y digo yo En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, como el día de la igualdad Y en esa casa, señoras y señores, no habrá distinción jamás Gente de toditos los colores Con Juan Albañil, toditos podrán entrar En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, como el día de la igualdad Me coge esa pala Mira, mezcla, pásame ese balde Rompete la espalda, borico, aunque no es así En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, como el día de la igualdad Como el domingo Juan Albañil, pasean por todita la ciudad Y sus nenes le preguntan Papi, a ese edificio tan grande, ¿por qué yo no puedo entrar? En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, como el día de la igualdad La alba y la rumba de la existencia La baila la humanidad Aunque le pese la conciencia Como Juan Albañil, esta grande sin igualdad Bendito, obrero, valiente Juan Albañil Oye, hombre que le mete frente al destino ¡Ven, ven, 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 ven! En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, como el día de la igualdad De siete a cuatro muchachos De siete a cuatro muchachos, media hora pa' almorzar Metiendo mollero y brazo Las manos bien repletas, te callo la mano En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, como el día de la igualdad Juan Albañil, hoy te digo que ese día Ya vendrá, el tiempo será testigo Lo tuyo será tuyo, mira, y de nadie más En los andamios, sueña que sueña Juan Albañil, como el día de la igualdad Definitivamente, Juan Albañil Por lo menos para mí, tú eres un señor